Los científicos cubanos representan un orgullo para toda la nación. Sus aportes a la medicina y las importantes investigaciones en pos de erradicar las enfermedades y virus que afectan a la población los ha hecho ganar aplausos y vítores desde todos los rincones del mundo. Uno de los grandes logros constituye el Everferon, fármaco desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología para el Tratamiento del Cáncer de Piel, que según afirmó a la Agencia Nacional de Noticias, el doctor en ciencias biológicas, Cirardo Bello Rivero, su líder científico, esto pudiera convertirse en otra alternativa terapéutica para enfermedades como tumores cerebrales y carcinomas renales. En la entrevista publicada por el sitio web Cuba Debate, el científico refirió que el medicamento está en proceso de ensayos clínicos en esos padecimientos y es posible que entre este año y el próximo se obtenga el registro sanitario en Cuba para esas indicaciones. Además, resaltó que tener un fármaco como este impacta en la calidad de vida de los pacientes, pues para esa afección la primera opción es quirúrgica y el 90% de los tumores aparecen en el rostro. En la actualidad, el medicamento se encuentra distribuido en todos los hospitales del país y en alrededor del 30% de los policlínicos. Otra de las indicaciones más difundidas del fármaco ha sido para la COVID-19, al incluirse como primera opción de tratamiento en el Protocolo de Actuación Nacional establecida por el Ministerio de Salud Pública y administrarse a pacientes de alto riesgo, infantes y embarazadas. En el momento que comenzamos a hacer el estudio, ya se utilizaba en Cuba en el protocolo de actuación contra la COVID-19, el interferón alfa 2B, en la formulación de Everón alfa desarrollado en nuestro centro y que ya había tenido un impacto en el control de la enfermedad a partir del inicio de la pandemia. Están confirmando los resultados preliminares de una superioridad en la negativización del virus en el tiempo y han consolidado los resultados sobre la respuesta antiinflamatoria de este producto en la COVID-19. Esto realmente es muy interesante porque además de negativizar, logra controlar los posibles escapes hacia una reacción inflamatoria descontrolada y bueno, además de la negativización, muy probablemente que pueda contribuir a disminuir la cantidad de pacientes graves que aparecen durante la epidemia. Asimismo, puntualizó que se trabaja para que el tratamiento con Everferon quede en las guías para cáncer de piel en Cuba, lo cual ayudará a que los médicos la conozcan y la utilicen adecuadamente. Marian Cueto Groero, Notisur.